No lo sé. Y usate la tienda. Uy, yo lo había publicado. Yo había puesto. Ah, pero en Instagram dije, ¿viste? En Instagram... Hola, ¿cómo están? 5, 23, 50... Uy, ¿cuántas? Estoy tomando un cappuccino porque en realidad tuvimos mucho frío hoy trabajando y estoy un poquito desabrigada. Entonces ahora dije, bueno, en un ratito las chicas mientras se van conectando... Ay, todas las que son, Dios mío, de golpe. ¿Qué estaban haciendo ahí esperando, desesperadas? Miren, todavía ni me la ven las manos. Estoy mejor, chiquis. Miren, estoy mejor, estoy mejor. Miren, miren. Miren cómo se va yendo. ¿Cómo están? ¿Cómo está la tiendita? ¿Cómo está Graciela Gómez Artándeco? Hola, Karina. Hola, ¿cómo están? Estamos como estrenando, ¿no? Hoy que estrenamos, ¿no? No hago kit. ¿De qué? Del welcome. ¿Qué va con láminas de? La tiendita Shabby Chic. ¿Qué se llaman? ¿La nueva colección? Lámina Gentleman. Ahí está. Porque hoy me lo dijiste. Tenés que decir colección Gentleman. Yo ya me había olvidado. Casi Karina también se había olvidado. Hola, chicas. ¿Cómo están? Desde todos lados. Ay, están desde todos lados. ¿Qué están haciendo? ¿Se tomaron ustedes un cappuccino? Hace frío y acabo de prender la estufa en mi casa. Se vino el invierno. Bueno, ya somos muchas, casi 200 personas acá. Aquí se van conectando también. Y vamos a empezar mostrando la colección de las láminas, ¿no? Claro. Sí, que ya pueden venir a buscar. Recuerden que somos distribuidoras de la tiendita Shabby Chic Láminas de Cera. Exacto. Listo. Ay, reviví. Y encima tenemos unas promociones maravillosas de láminas que si vos te llevas 100 láminas, pagás las láminas a cuánto? 100 pesos. A 100 pesos. Si la pagan en efectivo, 10% de lo que. 10% menos. O sea que a 90 pesos te llevas y las podés distribuir en tu taller, a tus amigas. Bueno, un montón de cosas porque es una lámina que a 90 pesos te deja un margen como para que ganes. Y si no tenés ni taller, ni vendés a tus amigas, ni vendés a nadie, y trabajás de esto, te sirve para que el costo fijo... Estoy haciendo una torta, no te puedo creer. Para que el costo fijo de tu producto del que vas a vender sea más económico. Si bajo en una cosa, bajo en otro, busco precio en madera, busco precio en láminas, busco precio en materiales, el precio final va a bajar y vos vas a poder ofrecer tu producto a un mejor precio, más competitivo, porque como tu producto, aparte de ser competitivo en precio, es el de mejor calidad, vas a poder venderlo de una manera muy sencilla. Estoy feliz con este proyecto porque la verdad hace mucho que lo quería hacer y como estamos entrando en la línea del padre, del día del padre, Este es un hermoso cuadro, es un hermoso cartel que nosotros se lo podríamos estar regalando a los hombres para ponerlo a la entrada del quincho, a la entrada del garage, a la entrada de su casa. O sea, me parece que es como familiero, pero aparte es como masculino. Y como la tiendita sacó esta línea divina, divina es poco, de láminas que están todas para ser entregadas en arte jeje de copa. Mirá. Tenés la línea de papel madera que vos la pegás así y arriba le podés hacer cualquier stencil. ¿No? Esa es el craft en distintos tonos. Tiene varios colores de papel craft. Miren esta, todas las terminaciones que tienen como para hacer tablas, ¿eh? Para tablas o para... ¿Vieron? Para hacer los mueblecitos donde ponemos la cerveza, como hicimos el otro día al vivo. Y esto queda muy lindo si vos le pones en un cuadrado estas cositas y haces posabasos y arriba cortás vidrios. Y te estoy dando una idea importante para que la lámina no se destiña. Entonces, vos cortás un cuadradito de 10 por 10, pegás la lámina redonda, arriba cortás los vidrios chiquitos que en la vidriería no te salen nada y los pegás con pegamento de silicona transparente y son externos. Lo podés hacer juego con una bandeja que también le podés cortar una madera con un vidrio y pegarle la lámina por atrás del vidrio, como ya hicimos en un vivo el año pasado. De la caja de té. Miren. También, por ejemplo, la repisa que hiciste en el vivo de la semana pasada. Sí. Estas pueden ir también. Y creo que tienen algo de taller. Sí, conmina perfecta. Con herramientas. Perfecto, con la repisa tuvo un éxito, chicas, que no sé. He buscado hoy varias en el corte de lámina, voy a añadirle que da lástima. Yo soy del interior, me cuesta mucho conseguir. Escribí al WhatsApp nuestro y te vamos a mandar. Miren esta imitación cuero, qué bien logrado que está. Miren esta. Yo ya vi una que la voy a usar porque a mí me encanta. Y a ver, Karina, si vos coincidís. A ver. Esta. A ver. Miren esta. Porque podemos jugar con los fondos de cuero, pero aparte podemos jugar con las costuras, con las cintas, costuras anchas, costuras finas. Esta elijo hoy para mí. Me hizo acordar al trabajo que hicimos en el profesorado cuando... Cuando hacíamos como un cuero. Cuando cursé primero que hacías un simil shint, ahora con las divisiones de las costuras. Claro, con los bolsillos. Miren esto. Bueno, tampoco estaría mal esto, ¿no? Miren esta con los tornillos. Estos metales. Esto está divino. Pero está tan hermosa esta lámina. Miren esta los tornillos. Miren las tachas. No, está genial. Solange, muy buena elección de fondos industriales. Miren esta, por favor. Esta también quedaría bien. Sí. Bueno, me están matando. Miren esta. Esos pisos de acero que hay en las gomerías, en los talleres mecánicos. Qué bonito, qué bonito. Esa gran, me dice Patricia Achenlo. Bueno, voy a probar cómo queda, Patricia. Soy de chifácil. Miren esta, qué divina. Guau, pero estoy viendo una cabana. No, que Patricia haga su versión con esa, Patricia. Patricia Achenlo, profesora de arte GGdeco. A ver si vos haces tu versión. Mirá lo que se está. Esta me encanta. Mirá lo que es esto para una tapa de una caja, chicas. Me parece el óxido. Guau, para la tapa de una caja. Saluditos desde Rafaela. Para los relojes, buena. Y es verdad. Oh, que tenemos para hacer un reloj en la semana que viene. Vamos a tratar de hacer un reloj. Bueno, no sé si vamos a tratar porque no sé. Tenemos todos los vivos ocupados. Las invito a verme después de este vivo. A las 7. Por ecuartística. Miren estas guardas pampa. Fondos como de, digamos, labrados. Estos, muy buenas también para hacer cajas, para combinar, digamos, lo que son guardas pampa, lo que son molduras, lo que son cueros. Estos quedan muy lindos. Yo hace mucho tiempo empecé a trabajar en Mecún haciendo falsos cueros. Y hacíamos las combinaciones de distintos cueros y quedaban muy bien. Y ahora ya la tiendita te los da hecho. Mirá esto que divino. Van también machimbres. Acá dicen que lindas láminas. Sí, son hermosas. Muy lindas. Vengan a buscar. Hagan su pedido. Decíles el número de cosas acá. 1-1-2-5-0-2-7-1-4-7. Ese es el WhatsApp de ventas. Y si no se vienen directo. Y las ven ahí en vivo y en directo y las eligen porque hay un montón. Claro. Mirá. Mirá el mármol este, qué lindo que está. Si vos esto, mirá. Te doy una idea. Si vos esto, cortás un vidrio del tamaño de una bandeja, como hicimos la bandeja esa que hicimos hace mucho tiempo, y pegás este mármol abajo del vidrio invertido, te queda como si fuera un mármol de verdad. Súper, súper brilloso. Acá tenemos la versión de la cerada de la mármol. Sí. La del mármol digo ya que no tenemos, ¿eh? No tenemos. Ay, cómo no tenemos la de mármol, Karen. Lo dejamos algunos. Ay, cómo puede ser. 100K. Pero tenemos de todo. Pero queda. Bueno, el mármol no tenemos. Ahí. La próxima la pedí. Guau, miren esta también para hacer cajas. Porque eran muchos modelos. Después de que se marean, que es mucho. Cajas. Botellas de vino. Porta celulares. De todo. Percheros para hombres. Con una lámina te salen... Mirá esto. No, y vieron las portacopas que les ponen. Sí, también. Uy, cuánta cosa para hacer. Ponen la botella de vino. Miren esta, chicas, para hacer cuadritos o percheros para hombres con caras de caballos, que todavía hay mucha gente que le gusta esto campestre, ¿no? Bueno, y acá tenemos las crafts, que ya las mostramos primero. Bueno, tienen de todo. Y hay otros modelos, pero están en el catálogo de WhatsApp. Recuerden, 1-1-2-5-0-2-7-1-4-7. Dudo si lo dijo bien, no sé. 1-1-2-5-0-2-7-1-4-7. Ay, estoy cómoda. Tengo tantas cosas en la casa. Ay, chicas, miren lo que es esto, por... Mirá. Mirá esto. Mirá esto. Hermoso. Primera versión. A ver quién gana. Hagamos la votación en vivo. Vamos a hacer la votación. Vamos, porque hoy estamos componiendo en vivo como toda la... Cari, somos 500 personas. Guau. Escúchenme una cosa. Vamos a componer visualmente qué nos queda mejor. Porque acá vamos a terminar con otras cosas. Esto no se termina acá. Obvio que les estoy enseñando todas las clases a componer en vivo, mirando lo que tenés en tu mano. No tenés que hacer ninguna copia de nada, solamente analizar qué es lo que te gusta y a dónde lo vas a poner. Acá tenemos acero con acero. Queda muy bien. Vamos a probar la otra que elegimos. Esa es la manera de que ustedes tienen que ir haciendo sus propias versiones de las cosas. Porque no siempre tienen que hacer lo mismo que hago yo. Acá tenemos un color más cálido, porque ya este acero está como oxidado. Pelean ahí, ¿eh? A ver, chiquis. A ver, por favor, repetí el número 11. Dos cincuenta, veintisiete, ciento cuarenta y siete. Precioso, queda muy bien. Dice, esta queda muy bien. Sí. Esta lo encalidece, ¿entendés? Esta lo encalidece. Como yo le voy a hacer un poquito de óxido al gallo. Y ahora vamos con la de las costuras. A ver. Está con las costuras. Bueno, acá ya están diciendo me gusta la primera, la primera, el bronce. Vamos, voten. A ver esta, chiquis. La primera, la primera. Uy, sonamos la primera. Bueno, miren esta. Miren este. Este tiene las costuras. No, me gustan más las otras. Porque esto es más como un cuero. Y no es verdad. Arriba de esto un cuero no vamos a poner. Bueno, acá en el Instagram de la tiendita, la primera, vota. Acá dice Acero Gris, la primera, la primera. Carolina Vitelli, la primera. Mañana, chicas, también me tengo que acordar que tenemos la ganadora del concurso. Sí. Bueno, muy bien. A las dos de la tarde. Vamos por la primera. ¿Era esta? No, las dos. Que era la cena. Bueno, se joroban porque a mí me gustaba más esta. ¿Ustedes, pues, se vienen a buscar las láminas? Once, dos, cincuenta, veintisiete, ciento, cuarenta y siete. Empecemos por pegar la lámina. Vamos a hacer. Yo le di a la madera donde voy a pegar esto una base de blanco antiguo bien lavado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo que nosotros tenemos que lograr es que no se pegue arriba del color este porque este lo apaga. Las láminas de seda son como eran las servilletas de papel y copian lo que está abajo. Recuerden siempre que tienen que darle un color de base no muy estridente. Entonces decidí darle un blanco antiguo. A veces le damos un color blanco a una lámina negra y lo que logramos es conseguir un gris porque volvamos a entender que se traslucen los colores de abajo. Vamos a usar para esto... ¡Ah, qué suerte que pudiera! No me digas que no traje el agua si yo la puse. Así está. Esta es mía, está mía. No quiero que me falle. Vamos a hacer así. Miren, voy a poner... A ver si me ven todas así. Ahí me ven bien. ¿Cómo me ven, chicas? ¿Me ven bien la segunda bronce? El gallo queda mejor con la cobre. Si yo tengo que elegir, elijo la cobre porque voy a oxidar el gallo. Pero vamos a hacer esta versión con la de acero y ustedes me mandan después la versión con la cobre. ¿Y si oxidás un poquito la de acero? Muy bien, puede ser. Muy inteligente. Está despabilada. Mira, últimamente... Estás tomando las vitaminas. Karina, estamos con las vitaminas, con toda la cosa para mirarnos. Estamos como locas. Ya parecemos nada. Estamos acá. A ver si las chicas... Un problema. ¿Puedes hacer una encuesta, Karina? Sí, sí. Si alguna de las señoras que nos está viendo ha visto la charla del viernes, donde les propuse que comencemos algún cambio que querramos hacer y empecemos por sacarnos la foto, que ya nos sacamos nosotros con Lili, con vos, y ver dónde va a estar el cambio que vamos a generar. A ver, ¿puedes hacer una encuesta? A ver, chicas. Saca los mensajes, me dice la foto. Vamos a sacar los mensajes. Vale, yo total leo los de acá. Re-Instagram, si hay algunas también en Instagram de Graciela. Uy, ocultar, no, re-importar, transmitir. Desactivar. No dice. Tocaste otra cosa en los demás. Bueno, fíjate. ¿Qué está poniendo en la placa? Es el pegamento... Pegamento para servilletas. Mirá. Mod Posh. Chicas de Instagram de Graciela Gómez Artandeco. Si quieren hacer preguntas y que las lean, yo estoy leyendo los comentarios desde la tiendita Shabichic. Bueno. Nos revelamos, no estamos en Facebook. No, Facebook... Se va yendo a Facebook porque no podemos grabar con tantos celulares. Nos queda todo mal, no podemos ver, las chicas no ven. Entonces se nos complica un montón. Vamos todas a sacar nuestros propios Instagram. Que nos ayude quien sea en la familia. Todas tenemos el Instagram y vamos desde ahí. Bueno. Para pegar la lámina... Acá está. No tengo la... Ah, sí, ahí tengo una bolsa. A ver si va a usar. Ya le puse mucho. No hace falta tanto, tanto pegamento. Porque hay un problema. Si le pongo mucho, mucho pegamento, corro. Serio peligro de que la lámina se destiñe. En Santa Fe Capital, no lo sé. Eso podés mandar la pregunta a la tiendita Shabichic luego, una vez que termine el vivo. O nosotras enviamos al interior. Bueno, vamos a ver. Ay, hola, se están pasando para acá. Yo veo caras conocidas. Qué mal, ¿eh? Qué mal, ¿nos abandonaron? Bueno, bueno. Ya, ya vamos a ver. Hola, bella libélula. Ah, mírala vos a ella. Porque quiere preguntar. Sí. Acá están diciendo lanitas de Lanín. Cari, qué linda la charla del viernes. Atención con las emociones. Muy bien. Muy bien. Identifiquemos las emociones, por favor. Inteligencia emocional. Miren esto. ¿Por qué no hacemos un cartel que diga eso? Inteligencia emocional, ¿no? Sí. No lo hacemos. Muy bien. Vamos acá. Miren. A ver, Instagram. Acá me ve. Me ve bien. Me ve bien. Voy a apoyar acá. Vamos. Así como quien no quiere la cosa. Así lo tiro, ¿eh? Tiro. Voy para abajo. El estilo del cuadro va a ser industrial, ¿verdad? O farm. O farm. O farm. Sería un farm. Porque esto va así. Porque estos farm son de granja. Entonces, en la granja también hay cosas de materiales de construcción, de acero. Miren cómo queda esto, por favor. Vieron que... Ay, mira cómo se ve. Acá dicen, se ve hermoso desde la casa de Gran. Se ve hermoso. Mirá qué hermoso se ve el color. Y como tiene el blanco antiguo, recuerden lo que hicimos. No pongan colores estridentes abajo de las láminas, que son oscuras, porque... Karina, ¿por qué no me prendiste el cursor? No, dijiste que... Ay, no, esta asistente me está haciendo... Cheto, pensó, por ejemplo, y si no me ahorras... Yo por favor necesito que me ayuden, porque me está haciendo creer que estoy loca. No, pero... Le dice... Le dice... Le dice, yo te lo puse ahí, yo te lo puse ahí. ¡Eso! Yo quiero que ustedes me ayuden a mantener mi... ¿El con? Le salúen a las chicas, por favor, porque ellas me están haciendo como una cosa rara. Con Agustina y con Lili, todos me dicen que yo soy un desastre, que no me acuerdo de las cosas. Son ellas que me lo hacen a propósito, para probarlo. Hay buenas que estamos acá, acá, y qué alegría. Y, por ejemplo, si yo quisiera ahorrar, ¿puedo hacer el cuadro? Obvio. Dice, ay, qué lindo es el papel, hermoso, bello. Tengo en mi cocina en el piso un borde del mismo diseño, pero ni... Que es así, inexplicable. Mi marido trabaja con ese material. Ay, qué bueno, qué bueno. Mira, si tu marido trabaja con ese material, también podrías pedirle que te dé un poco de ese material para disfrutarlo en alguno de los cuadros que vos uses. Hacer unas etiquetas con ese material, forrar la parte de arriba de unas macetas. Acá Baby Love te dice, te amamos, sos una bella persona. Ay, mi vida. Y ustedes también. Vamos a ver si me ayudan con el desafío, ¿eh? ¿Sabés, Flavia, Galeano, que me parece que yo lo vi? Lo voy a... Ahora después le voy a decir a Gra para que lo pida. ¿Qué era? Bueno, con esto, este estilo, la placa de acetato. No sé cómo decirlo. Dejálo, Alejandro. Dejá todo así. No, quiero... Ah, bien, claro. Bueno, mañana preguntamos. Mirá, si existe, lo tenemos. Me parece que yo lo vi. Pero si no existe, lo tenemos también. Porque toda la gente que trabaja con las fábricas, con las marcas, me hacen todo lo que le pido. Son todas las personas unas genias. Es todo lo que pido. Esta semana tengo toda una cantidad de cosas divinas para estrenar que me han hecho especialmente para mí. Estoy tan agradecida de todas las personas que llegan a mi vida, de todas las marcas, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. De haberme curado un poquito más el brazo, a pesar de que me duele mucho la mano. De tener bien los tres deditos y ya después vendrán los otros. Y de la vida que elegí, de la vida que elegí, de la vida que decidí emprender y que ustedes me están acompañando así como al lado, al lado, al lado, al lado, poniendo pila, poniendo pila, poniendo pila para que no decaen. Voy a mostrar acá quién es tu fan número uno. ¿Quién? Mowgli. Mirá Mowgli. Miren, chicas. Vení, Mowgli. Hazlo con vos. Miren qué fácil que es hacer esto, por favor. Qué fácil es hacer un cuadro con esta lámina. Ay, por Dios, qué cosa más linda. No, no te fuiste, te quise grabar y te fuiste. Bueno. Esta maqueta tiene... Era para colgar. De acá teníamos... ¿Quieres agua? No, deja. De acá teníamos para poner unos alambres, pero como las puse con esto atrás, ¿qué voy a hacer yo? Después, mañana, voy a agujerear acá y voy a poner cuatro tornillos que voy a oxidar también para que me quede el cuadro, ¿no? ¿Para qué le vamos a colgar si esto es mucho más elegante así? Ay, ¿qué? Te digo que de acá parece. Ah, no, es una... Acá, acá. Sí, es un placer. Ahora vamos a trabajar un poquito esto. Escuchen, es para que no olviden cómo hice esto. Bueno, yo primero le puse parafina al MDF, después le puse blanco antiguo, dos manos de blanco antiguo y ya sí, la pinté con rodillo para que me quede súper prolijo. Ahora lo que voy a hacer... Yo traía fratachos. Bueno, acá Pato Bolletina dice, Graciela, además de una genia laburando, la onda tuya contagie y nos da ganas de hacer todo. Esa es lo que... La onda es la más hermosa que transmitís. Esa es lo que yo quiero. Que ustedes sepan que pueden hacer todas lo mismo. Que no hay límites para nadie. Y que si no te gusta la vida que estás teniendo, no le eches la culpa a nadie. Ponete en movimiento. Y ayer me enamoré de una frase que adopto. Dice, yo enciendo el fuego y no paro hasta que arda. Así que, enciendan el fuego interior y que arda. Y que cuando arde, sale por todos los poros. Te brilla la cara, te brillan los ojos, se te acercan las mejores personas, te vienen las ideas. Ayer le decía, Cari, eran las 5 de la mañana, me desperté. Me acordé qué proyecto podía hacer. Y dije, para el vivo después. Y dije, no. Y después me acordé y dije, no, mejor lo voy a hacer de otra manera. Entonces, era una cosa como decía, Dios mío, no estoy cansada. Encima no podía dormir. Y yo dije, no, Graciela, serenate, serenate, serenate. Bueno, después me volví a dormir. Pero eso es propio de la estimulación que el cerebro va teniendo con proyectos positivos. No, porque si yo estuviera generando proyectos, o sea, cosas... No, como el pie se enrosca a la noche, pero pensando en cosas feas. Que no va a poder pagar las cosas, a ver si se contagia el coronavirus. Dios mío, que no se contagie mi hijo. Dios mío, mi madre. O de la puerta. No compro los remedios, no compro las comidas. Cada persona me miró así, el otro me habló así. No, chicas, nada. No nos llega nada malo. La vida es mentira. Todas esas cosas que te dije. Ay, no te habrán hecho algo. Ojo que me han dicho. Me han dicho que te hicieron en esa manito, Graciela. Las malas lenguas me lo dijeron. Pero a mí no me llega, chicas. Eso fue un aprendizaje, nada más que un aprendizaje. Por eso lo tenía con la historia. Trataste de mostrarle el lado positivo de lo que me pasó. De lo que me pasó. Era para aprender, para tomar conciencia y hacer un parate. Que a veces nos hace falta que entre con rigor, ¿viste? La letra con rigor entra. Bueno, vamos a poner un fibro acá. Y voy a calar un poquito para hacer como un machimbre. Acá dice, creo arte. Qué bueno tener un cuaderno al lado de la cama si vas escribiendo las fibras. Ay, Dios mío. No, ahí sí que no me duermo más. No, más fácil. Puedes grabarte audio. Ay, Dios mío. A las cinco de la mañana. Chicos, hay que que yo consiga novio de esa manera. ¿Quién se me va a acercar? Bueno, entonces vas a tener que abrir alguna aplicación a las cinco de la mañana. Bueno, voy a ver si consigo mejor. A lo mejor me queda mejor si abro alguna aplicación. Voy a probar con ese tema. Bueno, a ver. No puedo hacer mucha fuerza con la mano y se me torció. A ver si alguna probó con alguna aplicación puede contar su experiencia. Ay, Dios mío, por favor. ¿Alguna consiguió novio con esas? Pero todavía hay una, no sé en qué noticia, que se había casado. Ay, Dios mío. No me veo, no me veo. Ustedes me ven conociendo a un hombre por las redes, no. Bueno, acá una pregunta, volviendo al trabajo. Las láminas nuevas, ¿llevan blanco de base, ya que son muy oscuras? No. ¿Qué dije recién? No, no estaba tensa. No. Castigada. No, blanco no. Yo le puse blanco antiguo para que no te quede demasiado estridente de abajo y se apastele la lámina. ¿Mejor? Un color gris claro. Vamos a gastarla un poquito más porque yo lo que hago con esto, no la hago toda, no le hagan así. No queda lindo. Aprendan que para decapar no queda lindo toda. Queda lindo por sectores. Como realmente se decapa en la vida misma, ¿no? Un mueble no se sale todo. ¿No vas a usar eso? No. Pues ahora me termine. Ah, muy bien. No, no, yo por las dos voy a decir nada. Tengo que hacer el borde acá, tengo que hacer el borde. A ver acá, dice, tía Catadeco, hoy te encontré y me miré como cuatro videos tuyos. ¡Qué bueno! ¿Y cuál te gustó más? Contame. A ver. Mercura, siela, qué linda y canchera estás con esa remera y campera. Recién me conecto. Jojo y Luciana nos ven de Nueva York. Ay, no, yo quiero ir a Nueva York. Yo quiero ir a Nueva York. Acá dice Claudia Kruzowski. ¡Aplícate en el no! No, no, no. Ay, Claudia, ¿alguna experiencia para contar? En el caso, las láminas color negra es conveniente igual pintar el fondo negro. Ah, bueno, si es negra, negra, sí, pero si es toda negra con algo de blanco, no, porque ya se te pierde todo. Miren cómo la estoy lijando, ¿ven? ¿La ves? ¿Se ve, Cari? Sí, está quedando con más chingas. Muy bien. Ahora voy a hacer el cosito del fratacho. Vamos a ver. Fratachín, fratachón. No sabemos el nombre que tiene esto, porque no queremos... ¿Y si le ponemos NN? Este es un NN. Es un NN, es un fratacho, que vos le pones acá. Una madrita que encuentres por el fondo. Una madrita que te guste, que yo le puse una manija y se venden. Es más cómoda para trabajar. Se venden en Artejeje Deco. ¡Ay, no! Se me cayó una... Esperá. Esto de las aplicaciones me está poniendo nerviosa. Acá hay que tener aplicaciones, no. Acá hay varias, me parece que probaron. Ah, me parece que chicas me pueden contar por privado, después a ver qué experiencia han tenido. Miren esto. Pongo acá un poquito, ¿ven? De pintura. Y esto voy a lograr un falso decapado, ¿ven? Entonces voy un poco, vengo para acá, para adentro, para afuera y te queda... ¡Uy! Tiene mucha agua. Vamos a limpiar un poquito acá. Si no le pones un poco de agua, no te corra. Acá Claudia dice, sí, estuve en Tinder, lo confieso. ¿Y Claudia? ¿Qué pasó? Es la que dice que no. Ah, muy bien, muy bien, Claudia. Esperá, hay que probar, ¿viste? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a sacar con la nana? Tu energía positiva me cambió la vida de cuarentena. Mi hija, la tatuadora, es la que retira mis caprichos por su local. Sí, la tatuadora, claro que sí. Muchas chicas tienen hijos que son geniales y que vienen a hacer las compras y que tienen un amor por llevarle a sus mamás lo que les piden. Y cuando no está todo claro, las llaman y les dicen, era así, era sale, mandan la foto. Me da una ternura cuando vienen así. ¿Hacen videollamadas? Hacen videollamadas, sí. Tía Cata Deco, la A, que hoy te descubrió y vió cuatro videos. Sí. Me encantó el de una bandeja negra y cajitas. Ah, sí. Igual todos los trabajos son geniales. Esa bandeja negra que tenemos hecha ahí es con el vidrio invertido, ¿viste? Que la pegamos atrás del vidrio. Bueno, con esta lámina también podés hacer eso. Bueno, acá me tiene aparte otra que se confiesa. Mientras te miro y me preparo un cappuccino y en cuanto a la SAP, yo miré Badoo. Un desastre, jajaja. Viste, no, nosotras no tenemos que buscar esas cosas. Ay, mira acá. A ver, se casó. Vamos, así la convencemos a Graciela. La neta es de Lianin. A mi hermana le fue súper con la aplicación. Ya van juntos nueve años. Ah, cuando abrió la aplicación la primera vez. Ah, sí, tanto tiempo lleva eso. No, no sé. Es lo mismo pincel seco, pregunta. Sí, también podés hacer pincel seco. Qué bueno ver cómo solucionas los errores. Y Claudia Krujoski dice, después por privado te cuento. Dale, Claudia. Yo, chicas, la verdad que... Yo creo que el amor está en algún lado. El mejor amor. Está dando vueltas, ¿no? Es como que siento que está dando vueltas. Y que en algún momento las dos personas se encuentran. Si se encuentran por eso, se encuentran por eso. Si se encuentran en otro lado, se encuentran en otro lado. Pero si no se encuentran, el amor se disfruta por otra parte. Por todo lo que uno hace, por lo que uno consigue, por el amor de la familia. O sea que tampoco es una necesidad primordial tener una pareja así como para decir, yo no estoy sola. Las buenas y las malas experiencias no pueden ser tanto por una aplicación como en vivo o en directo. Exacto, chiquis. Exacto. Miren qué divino. Eso como unas citas ciegas de antes. A ver, F. Pal dice, yo hace 12 que estoy de novia y fue por una aplicación. Muy bien, esa. ¿Quién dijo que no servía? ¿Ves? ¿Ves? Es Karina. Ay, mire, y acá está Claudia Díaz. También te tuvo suerte. Yo conozco una alumna mía de profesorado, que está por recibir. Que también, ¿eh? Y está. Está muy feliz con tu pareja. Está muy feliz. Dice, Jaca, no la ponga nerviosa a la profesora con las aplicaciones. No, no, no. No supongo eso. Bueno, nosotros vamos a poder oxidar un poco todo esto. Entonces podemos empezar oxidando un poco la lámina y oxidando el gallo. Mientras se secaría un poco este borde. Hace tanto ruido este secador que me da cosas. ¿Vieron qué fácil que me estoy armando? Ustedes se compran el kit con dos colores, una lámina y se terminó. No, no necesitan nada más. Es un cuadro divino para vender. ¿Le pones o no le pones el opcional del papel? Bueno, si no le querés poner la de atrás, no se la pones. También podrías poner el papel acá y el gallo en blanco, pero tenés que calar todo esto con la lista. Lámina de gallo solo, ¿no? Pero no se va a ocupar todo, no. No tenemos láminas de gallo que ocupen toda una madera. Acá Marisol dice, yo estoy con el padre de mis hijas hace 20 años e igual le digo que sigo esperando a mi principiante. ¿Cómo le vas a decir eso? ¡Cobre hombre! ¡Cobre hombre! ¿La lámina de atrás se protege, profesor? Sí. No sé si voy a tener tiempo, quiero terminar esta, que es donde tengo el óleo y se la quiero mostrar terminada y para que no protejan ustedes la lámina. Ahí va. Bueno, por un lado esto ya estaría. Vamos a dejar un poquito de suspenso porque quiero hacer el oxidadito mientras se termina de secar porque la tengo que barnizar. Las palabras sin stencil, sí, si querés mostramos acá, están caladas en el fibro, pero pueden usar un stencil ustedes. Que ahora sí. Claro, que ahora cuando esto pongamos una arriba de la otra, la oscuridad de esa lámina deja ver lo que dice esa palabra. Bueno, con el negro... Bueno, acá hay chicas que te conocieron ahí por primera vez. ¿En serio? Muy bien. Yo creía que me conocía todo el mundo, ¿cómo puede ser? Siempre aparece alguien que no te conoce. Bueno. Es no bueno. Mucho gusto. Mucho gusto, chicas que nos conocen hoy. Somos un grupo de gente que trabaja muy feliz. Tratamos de ayudar a todos a que hagan sus cosas, a mejorar su vida y bueno, es un todo. Es un todo. El arte es un todo. Vamos a agradecer a todas las que siguen la página. Graciela Gómez Artandeco llegó hasta a 50.800 hoy, creo que, mire. 6 ídoles, la verdad. Estamos llenas de gente que nos sigue por todos lados. Bueno. Miren esto. El óxido yo lo voy a hacer con naranja y negro. Mouly, vos le tiraste la pelota. No, no, no. Vení, Mouly. Se le fue para algún lado. Bueno, no le des bolillas porque si no, no te dejan en paz. Con la mezcla de naranja y un poquito de negro, yo voy a oxidar un poco esta lámina. ¿Ve? Mira, Maybe Love tiene una historia de amor que creo que te gustaría. A ver. Dice, yo hace 12 años que estoy en pareja y nos conocimos bailando rock. Adoro. Por eso sería que te guste. Adoro. No tiene un amigo que baila el rock y quiera bailar conmigo porque me encanta bailar el rock. No convivimos cada uno en su casa y nos llevamos bien. Qué lindo. Qué éxito. Bueno, miren esto. A ver. Miren esto. Yo voy a ir por acá. Ah, acá hay varios que se engancharon por primera vez en un vivo de Graciela Gómez. Mirá qué bien. Hola, chicas. Encantada. Miren, miren, miren. Voy a gastar un poco de este color y lo voy a hacer como desparejo. ¿Ven? Miren cómo se empieza a ver el cachadito. ¿Ves? Ese mismo cachado lo vamos a hacer todo en el borde. Esperá que quiere salir. ¿Ves? Vamos a salir. Venimos. Pobrecito. Vaya, amor. Vaya. Pobrecito. La vez que pide para salir. Se pilla todo el tiempo encima. Bueno, acá dicen que la próxima vez sí puede ser que estés tomando mates. Bueno, muy bien. Pero me cuesta mucho. ¿Cómo hago para cebarme los mates? Ah, encima tenés algo que te compraste. Ah, tenés razón. Así que sí. Hoy me compré, chicas. Me fui a un bazar divino que abrieron cerca del negocio. Entré y me maravillé. Dije, ay, voy a comprar un juego de mate completo todo vintage. Bueno. No cuento más. No, no, no. Cuento más. Ah, cuento más. No quería que me seas callada. O sea, te corto porque te quería contar. Y entonces me compré el termo color verde vintage. Sí. El mate color verde vintage me lo regaló Eli Cárdenas de Coffee and Cacao. Los tachos, los tarritos para los cereales, para el azúcar, para todo. Para la yerba. La tapa de la botella de jugo color verde vintage. Las cucharitas con forma de tortita. Ay, no, 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 no. Venía contenta, chicas, como si me hubiera comprado una cartera. Me parecía que me hizo más feliz eso que si me hubiera comprado una cartera. Así que en cualquier momento... Y una individual vintage. Y una individual vintage. No, de color. Botánico. Sí, botánico. Miren qué lindo que queda. ¿Ven? ¿Esto qué es pincel seco o está con hoyo? Esto es pincel seco. ¿Eh? Estoy gastando... Miren, miren esto. Ah. Estoy gastando el naranja y un poquito de negro. Mucho más naranja que negro. Lo gasto acá. ¿Ven? Y gasto, gasto, voy y vengo. Gasto, gasto, voy y vengo para hacer como... Esto lo que hace es encalidecer la lámina. Que es lo que yo les decía. Porque si no la lámina es muy fría. Como voy a oxidar un poquito el gallo. Miren qué divino. Voy y vengo con un pincel viejo. No hace falta que tengan nada especial. Pero miren qué lindo que queda. Bueno, el taller de César comparte su historia. Yo hice una aplicación. Fui a conocerlo a Brasil porque él era de Pakistán. Y por negocios de él viajaba a Brasil. Nos íbamos a casar y cuando estaba por viajar a Emiratos, el universo no quiso. No me diga. ¿Te animaste a hacer todo eso? Ay, me hace piel de gallina. Qué valiente. No sé si yo me animaría tanto. Ah, Elsa, Lucía Albornoz, no te leí. Le escribíme de vuelta. Miren qué divina esta lámina, chicas. Miren cómo completa este oxidado el acero. Me quedé fascinada con este set. Ay, por favor. Acá Eliana dice. Me tengo que ir al médico y no quiero dejar de mirar. Ay, no, no te vayas. ¿Para qué te vas a ir al médico? ¿Qué tenés? No te pasa nada. Estamos todas protegidas. El taller de César que recién compartió su historia. Yo te sigo hace rato. Pero hoy tenía ganas de hablar con vos. Saludos de César al médico. Qué bueno que me contaste tu historia. Sos una valiente, ¿eh? La verdad que no es fácil hacer lo que vos ibas a hacer. Por algo la vida no te hizo avanzar en ese camino, ¿eh? Vamos a darle ahora para que combine. Porque siempre que tiene que tener un poco de arriba, un poco de abajo, todo igual. Vamos a gastar nuevamente. Volvemos con esto. Siempre poquito. Bien, 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 bien desgastado. Voy a ponerme acá porque total esto no se ve. Bueno, Estela Abrelas dice que está horneando panqueto. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Panqueto? ¿Qué es el de leche de polvo? Sí. Janina Marisol, no saco los comentarios, los saqué en el otro Instagram. Si vos querés pasarte en Graciela Gómez Arrandeco. Nos gusta mucho, chicas. Nos gusta mucho interactuar un poco porque también es importante la comunicación, ¿eh? Miren esto, miren. Miren cómo va quedando el gallo oxidado. Esto también, como yo lo pinté con pintura pizarrón. Si ustedes quieren, con tiza le pueden hacer como una leyenda, ¿no? Alguna cosa divertida. Y eso suma mucho también, ¿eh? Acá dicen, queremos ver el juego de mate cuando nos saludás a la mañana y estás desayunando. Bueno, sí, lo van a ver. Sí, les juro que lo van a ver, ¿eh? Voy a preparar todo. Mirad, qué lindo me quedó. Ay, me estaba contenta. Ay, con qué poco, ¿no? Con qué poco nos hacemos felices, Dios mío. Sí, vendemos todo el kit. Del gallo, el corte. Bueno, si habías solicitado eso, ¿verdad? Creo que mañana. No sé, no sé. ¿En torno? Sí, a ver si se pueden fijar si yo les pedí esto. Ah, Elsa Lucía Gornos dice que ya conoció a su marido por internet hace 17 años de casado. Qué va... Que la época del messenger. Claro, había mucha gente, ¿viste? Pero yo, claro, estaba casada en ese momento. Yo ya tenía marido, no conocía a nadie, pero bueno. El azul de coración. Cari, ¿el manteca va con este tipo de láminas? Sí. Totalmente. Pero a mí no... O sea, yo le pondría... Pero miren este detalle. A ver si ustedes entienden lo que les voy a decir. Si vos le pones manteca acá abajo, no te queda este blanquito gris que te queda abajo. Te queda cálido. Te queda más beige. ¿Entendés? Porque te va copiando. Entonces ya es otra historia. Ya no es la misma terminación. Lo querés encalidecer, bueno, ponele el beige. Está quedando. Ah, no. Esto es una hermosura. Lo está haciendo con acrílico, ¿verdad? Sí. Miren, primero yo le hice el pincel seco bien suave. ¿Lo ven? ¿Se ve bien? Ahora voy a reforzar un poquito más en algunas partes. Refuerzo un poquito más, ¿ven? Pero no tapo todo lo que estaba abajo. Porque si ustedes observan el óxido real, es como que tiene dos o tres colores, ¿no? Es como que se va oxidando grande y después se oxida chiquito. Eso también hay que ver mucho la realidad para aprender a copiar estas cosas para que logremos lo más cercano posible. Marí Gómez, sí, no estamos en Facebook. Estamos rebeldes. Y acá a ver. Miriam Guaymás, me lo escribís de vuelta porque voy para atrás y no encuentro el mensaje. Verónica Soledad, yo conocí a mi marido a los 16 en la secundaria, nos pusimos de novio un martes 13 y seguimos juntos hace 22 años. ¿Qué bueno? Ah, ¿viste? Disfruten chicas. Por un canal de chat, claro, cuando estaba en las salas, me acuerdo. Ah, sí. Hola, gra. Dejé de hablar de amor que me hacen cuestionar mucho. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Bueno, dice. Anabela Díaz. Hola, gra. Dejen de hablar de amor que me hacen cuestionar mucho. Mi marido se fue hace dos meses de casa, nos vemos como amigos para charlar porque la estamos pasando mal. Pero no sé si quiero volver. Una segunda. Te voy a decir una frase que leí ayer, no sé si... Si te va a llegar. No vuelvas con viejos amores porque repetirás viejos errores. Es mi experiencia personal. Cuando se corta, se rompe, es muy difícil y vamos retrocediendo. Pero no es que yo sea la dueña de la verdad. Simplemente que cuando uno inicia un camino, retroceder es como muy difícil porque te hace volver atrás y reflexionar a ver si está bien o mal lo que estás haciendo. Entonces dudás y vas para adelante, vas para atrás, vas para adelante, vas para atrás. Esperá que pasen un poquito más el tiempo. Esperá. ¿Cómo se llama el que leímos hoy de Pablo Coelho? Cerrando ciclos era? Sí, Cerrando ciclos de Pablo Coelho. Muy, muy bueno. Yo les cuento que a mí me ha tocado querer volver con relaciones que tuve y muy buenas, hace mucho tiempo, con una relación. Y me di cuenta que no, que ya está, que era imposible. Que por algo se va apagando, ¿no? Por algo se va apagando, es así. Susana Coroza, nosotros nos conocimos cuando yo estaba en séptimo grado. ¡Guau! ¡Qué amor inocente! Y juntos por 45. ¡Qué bueno! Muy bien. Disfruten mucho de eso, porque no es fácil, chicas, no es fácil. ¿Vieron lo que hice? ¿Qué hice? Hasta hace parte. ¿Satinado o mate? Las dos cualquiera. Podría ser tranquilamente mate, ¿eh? Para este estilo. ¿Cuán rodillo pasa? Sí, porque no me queda ninguna marca, ¿verdad? No me queda ninguna marca. Acá hice lío porque estaba un poco fresco, pero como voy a sondear... Susana, no, uso a Ariana. Supongo que decorás tu casa, pero después son tantos que ¿por dónde los repartís? Ah, qué despojado. A todos los trabajos que haces. Bueno, mi casa la tengo toda decorada y después tengo las cosas en el negocio. Bueno, algunas cosas se venden. Ah, y acá tienen que conocer tu casa con todo tu trabajo. Ah, sí. Hay un vivo del año pasado donde Karina me filmó mostrando toda mi casa. Mira de la tiendita, me parece. ¿Sí? Sí. Podemos poder poner después cualera para que ellas lo vean. Toda está decorada por mí, los muebles, todo, todo, todo. Disfruto mucho mi casa, soy muy feliz acá. Después de tantos años de estar sola, 10 años que me he separado, realmente es el primer momento en este tiempo. Que disfruto y digo cuando llegue a la noche, gracias Dios mío por poder tener esto, por poder disfrutarlo, por serenarme, por estar tranquila y por acostarme y no pensar en ninguna cosa que me lastime ni nada de eso. Bueno, ahí lo de Pablo Peló, viste que decía eso de no prendas tu televisor personal, porque es como que arrancamos con las imágenes y empieza la tórmula. Vamos a poner un poquito de óleo, sombra natural, para que vean. Por eso yo barnice este trabajo. Porque si yo no le pongo un poquito de barniz, es muy difícil que pueda ser un esfumado tan suave. ¿Ven? ¿Ves qué fácil que se gasta? Acá dice Natalia, siempre pasás el barniz con rodillo, porque yo lo paso con pinceleta y me queda rayado. Obvio. Aprendiste eso. Nunca con pinceleta. El óxido del gallo lo hizo con negro y naranja, acrílico. Y ahora voy a gastar un poco más. ¿Ven? El nacimiento de las maderas, que le queda muy bien. Alejandra, si te gusta esa frase, siempre te raza nunca. No, mañana, Graciela Gómez Artandeco, 14 horas. Ay, sí, voy a hacer un trabajo que se van a morir con él. Van a ver el objeto donde lo vamos a poner, que se pueden mirar. Ay, no puedo. No, me pierde la lengua. Soy un desastre. Mírenme, mañana, 14 horas, no se lo pierdan. Y después, con Prensesa Stensi, que solamente me lo hizo mi arte para mí. Así que van a ver qué divino el objeto. Bueno, acá hay un portugués que no lo voy a leer porque se van a reír todos de mí. Pero creo que dice, gracias, un saludo de Brasil. Sí, y un trabajo maravilloso. Gracias. Ay, el jardín quieren conocer. Más o menos, porque el jardín todavía, como me lastimé, no pude hacer mucho. Miren, chicas, por favor, cómo me está quedando. No, no está quedando. Oh, oh, ¿qué hora es? A ver. Ay. 18 y 55. ¡No! ¡No! ¡Ya nos vamos! ¡Nos vamos! Esta es genial la frase, quiero ese gallo. Ay, qué lindo. ¿Cómo se limpia el rodillo usado con barniz y es al agua o con agua? ¿Con barniz, claro? Sí. Acá queda muy lindo. Sí, Cari. Que hagan este detalle, miren. De una parte del gallo, marco a dónde llega y le hago la sombrita de apoyo. ¿Ves? Subo un poco para que no se vea el borde. Esto es muy fácil de hacer, pero muy lindo. Y miren lo que es. Yo quiero que ustedes vean esto. De qué manera tan sencilla hicimos este objeto tan divino que me lo colgaría tranquilamente en mi cocina. Vamos a ponerlo así. Le vamos a mostrar para la cámara. Y ya nos vamos porque tenemos el próximo vivo. Miren. A ver. Ah, hermoso. A ver cómo se ve esta belleza. Graciela Gómez Artandeco. Ponemos los cuatro tornillos mañana, atrás un gancho y miren el regalo que tenemos para el Día del Padre. ¿Cuánto tiempo nos llevó? 40 minutos a hacerlo. Divino. Barato, económico, pocos materiales. Chicas, chicos, gracias por estar ahí. Gracias. Ojalá que les sirva esto, que aprendan a trabajar en espontáneo, sin tener previas cosas pensadas. Que se inspiren en una lámina, que se inspiren en un objeto y que vayan creando con pocas cosas. Minimalismo, pocos colores, mucha técnica. Y salgan a hacer sus propias obras, que esto lo van a vender de una manera tan sencilla. Déjame decir que todas quieren el kit del gallo, así que manden mensaje al 1-1-2502-7147, WhatsApp. O las esperamos en Azara 10, Lomas de Zamora. No se demoren por el tema de las láminas, que no van a ir todas con esta lámina. Vamos a cambiar lámina porque no tenemos todas las láminas igual. Porque ahora todas van a querer esta. No, me hacen con la otra, con la de cuero y vamos mechando. Sí, claro. Miren el machimbre como quedó. Ven, un poquitito sombreado, con la tijera calada. Bueno, simple, sencillo, lo más lindo de la vida. La vida es simple, las complicamos mucho nosotros. Hagamos las cosas más fáciles. Disfrutemos más del tiempo. Disfrutemos más de las cosas simples. De las cosas simples. Gracias por estar ahí, nos vemos en un ratito en el Cuartística. Claro, si quieren vayan, tomen un vasito de agua, calienten el agua del mate y... Y tengo un proyecto de Falsa Marqueteri que se van a volver locas. Gracias, esperamos en el Cuartística. Chau. Un beso. Gracias por estar ahí. Chau. Chau. Gracias.